La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con usted es su pastor, Samuel Olson. Les invito a abrir sus Biblias a Efesios, el capítulo 6. Hemos venido hablando acerca de la armadura de Dios. Y hemos dicho muchas cosas acerca de la armadura de Dios. Hemos elaborado cada uno de los temas. Dijimos que parte de la armadura de Dios, las armas que Él nos da a nuestro espíritu, son uno, la verdad, vivir en la verdad, dos, la justicia, vivir en la justicia, tres, vivir en la paz que Él nos da y llevar a otros a la paz y ser promotores de la paz. Cuatro. Asegurarnos de que somos salvos y de que otros puedan ser salvos y que puedan saber que no hay nada ni nadie que les puede separar del amor de Dios. Cinco. La fe. El hombre, la mujer que vive incrédulamente, sin fe, sin seguridad, sin certeza, en su vida, se tiene que sentir muy débil. Lo lleva cualquier viento, cualquier persona lo puede arrastrar, pero la persona de fe se mantiene firme. Hablamos de, ya yo creo que son seis, ¿verdad? La fe. Ah, la palabra. Hablamos de la palabra. Si usted quiere, de verdad, vivir con una arma espiritual que es potente, usted necesita nutrirse de la palabra de Dios. Nutrirse de todo su consejo. Entender cómo piensa Dios y cómo actúa Dios y cómo es Dios. Por eso es importante que usted tenga su Biblia. Su Biblia está compuesta de 66 libritos, algunos más cortos que otros. y cada uno fue escrito en un periodo de casi 2.000 años. En ese proceso, Dios se revela al hombre y se le revela a usted a través de esa palabra y usted lo va conociendo en la Biblia que tiene los 66 libros. Tiene que aprenderlo, tiene que leerlo, tiene que estudiarlo y de ahí se desprende todo lo que el mundo cristiano ha dicho desde el tiempo de Abraham y Moisés hasta el día presente acerca de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Sin un pastor, sin un predicador, tiene que tener una palabra en la mano. Y después viene un maestro de la palabra, un pastor, alguien y le va enseñando, le va dictando y usted se enseña o usted aprende programas, bueno, tantas cosas. Pero hay una palabra que alguna vez se salta de la hoja y dices, wow, Dios me habló hoy. Eso se llama la palabra hoy y están aprendiendo, ¿verdad? Muy bien. La palabra rema para hoy viene a la, aquí está en la pantalla. Me gustan otras versiones pero es la que tenemos en Proverbios 10 versículo 17. Lo vamos a leer y lo voy a explicar. El camino a la vida es que es guardar lo que se le enseña, la instrucción que uno recibe. Usted quiere encaminarse bien y aprender cómo vivir. Usted necesita guardar la enseñanza, la instrucción que se le da. no es bueno matar a gente. Usted dice, bueno, ¿por qué lo dice así? Bueno, parte de la enseñanza es que respetes la vida de los demás. No robarás, no matarás, no celarás, no, 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 no. Si lo quiere decir de otra forma, ama al Señor, tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo y un poco más allá, aún a tu enemigo. wow, pero toda la Biblia está llena de enseñanza e instrucciones para nosotros. Pero quien desecha la corrección y erra, se pierde. ¿Por qué? Porque los padres están allí para corregir, la Biblia, la palabra corrige, gente de Dios puede ayudarle o alguien puede venir por allí y darle a usted una reprensión. ¿Por qué actúas así? No te hace bien actuar de esa manera y te reprende y alguno dice, ¿por qué te metes en mi vida? No tienes derecho alguno. Está equivocado. Quizás la persona no lo dijo bien, pero quizás Dios te está reprendiendo y tienes que tomarlo en cuenta y dice, oye, no me gustó como me lo dijo, pero es verdad. Tengo que asumirlo porque si quiero mejorar mi vida necesito a recibir la reprensión y la instrucción y caminar en sendas justas. Ahora, puede ser que Dios le está hablando a algún rebelde aquí hoy. alguno que no le presta atención a la instrucción y a la enseñanza, sino que vive reaccionando todo el tiempo. ¿Por qué te metes? Yo vivo mi vida como yo quiera. Sí, pero yo soy tu hermano en Cristo. A mí no me importa. Hasta que el Señor no pueda domarte a ti no podrás crecer y fortalecerte y madurarte. Por eso el Señor te lleva a circunstancias para domarte. No uno, yo no tengo, pero el Señor. Bien, entonces, lo leemos una vez más tal cual está, pero ya lo entienden. Camino a la vida es que es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión que hierra. ¿Qué quiere decir hierra? Errar. Personas que se equivocan. Lo leen conmigo una vez más, por favor. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión que hierra. muy bien. Ese es el rema para alguna persona en el día de hoy. Y finalmente hablamos de la séptima arma que es la oración. Y ustedes saben todo lo que dijimos de la oración, ¿verdad? Una oración es confesar nuestros pecados. Otra oración es suplicar, pedir. Otra oración es agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Otra oración es tomar la Biblia y orar con la Biblia. Este versículo rema. ¿Cómo la convierto en una oración? Señor, me estás llamando la atención. Yo debo de humillarme, corregir mi reacción y mi rebeldía. Debo oír cuando se me da una instrucción. Ayúdame por tu Espíritu Santo a cambiar. ¿Ok? Tomé la palabra y la convertí en qué? En oración. Una oración que es interceder por otros. Orar por otros. Necesitan la oración. Necesitan que usted interceda por ellos. Otra oración es estar quieto. Meditar. En silencio. A mí no me gusta el silencio. Me siento mal cuando todo está en silencio. Ah, ¿por qué? Aprende estar tranquilo. Aprende estar en silencio. Aprende a vivir con tus pensamientos. Y los pensamientos fluirán. Oye, señor, ese pensamiento, quiero meditar en tu palabra, quiero meditar en quien eres, quiero estar en silencio. En silencio. O te llevamos a donde los monjes trapistas. ¿Qué hacen ellos? Están en silencio todo el año, con la excepción de media hora. No, yo no voy para allá. Pero esto voluntariamente lo hacen. meditación en silencio. Oh, lucha espiritual. Otra oración, alabar al Señor por sus cualidades. ¿Quién es? ¿Cómo es? Él. Finalmente, el domingo pasado, nos fuimos aquí en un sentido de la presencia de Dios con otra expresión que yo diría la máxima expresión de la oración. La demás es, confieso mi pecado, pido por mí, pido por otro, intercedo, lucha, la guerra, la lucha espiritual, la oración con la palabra, pero la adoración es cuando me abandono como un sacrificio vivo a la presencia de Dios. me postro en adoración, renuncio a todo lo que me interesa en este momento para pasar el tiempo en la presencia de Él, para amarle a Él, para entregarle mi vida, para hincarme en espíritu a mi cuerpo en la presencia de Él, en que yo me gozo, me deleite y hago y digo como dijo David, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y así como Abraham sacrificó a su hijo Isaac y lo ofreció como su acto de adoración y alabanza, llega el momento en que uno dice Señor, me postro, me coloco sobre su altar, tu altar, haz conmigo lo que tú quieras, estoy a tu disposición, plena adoración, plena alabanza, plena entrega de mi vida. Piensa en eso. Ahora vengamos al comienzo de todo esto. Efesios 6 el versículo 10. Ahora empezamos la enseñanza de hoy. ¿Recogieron todo? No sé si lo voy a repetir en el día de mañana, pero aquí le he sintetizado más o menos dos meses de enseñanza. Y ahora vinimos a la de hoy y vemos a dónde llegamos. Si no, lo retomamos después de la semana de Pentecostés. Bien, déanlo conmigo en voz alta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado el día malo todo, ¿qué? Estar firmes. Comienza el versículo 14. Estar pues tres veces nos dice Estar firmes, Estar firmes, Estar firmes, Estar firmes, Estar firmes, Estar firmes. ¿Qué cantaron hace un ratico el himno? Estar ¿qué? Por Cristo firmes y lo van a cantar después de la enseñanza, ahorita, una vez más, hasta que se les clave la frase. Que ustedes salgan por aquí diciendo no recuerdo nada pero Pablo me dice que muy bien nos metemos por un ratico en la palabra de hoy es importante entenderlo y él comienza con el versículo 10 diciendo fortaleceos en el Señor la única manera de vestirse de la armadura de Dios y de estar firmes es volviendo a la fuente de la fortaleza la fuente de la fortaleza es el Señor de lo contrario usted está viviendo en el poder suyo en la capacidad suya en lo que usted cree ser la increíble voluntad suya yo soy fuerte yo soy fuerte yo lo sé yo tengo una voluntad feria a mí no me sacan fácilmente de mi camino tienen que darme y quizás deprimirme y hacerme miles de cosas para que yo pueda cambiar pero pero hay momentos y usted lo sabe con su propia vida en que usted está a solas y usted dice Señor me siento muy fuerte muy débil siento que no tengo las fuerzas para enfrentar lo que está ocurriendo en este momento y sé que mi única verdadera fortaleza eres que tú eres mi fortaleza tú eres mi fuerza es tu espíritu dentro de mí que me sostiene que me guía Señor tómame porque en este momento no hay piso debajo de mis pies Señor fortalece mi mente que yo me mantenga claro Señor que las aguas que turbian mi alma con sentimientos y tristezas y miedos y temores Señor que ellos no me puedan dominar a mí sino que tú seas mi fuerza mi fortaleza para que yo me pueda mantener y estar firmes repítanlo conmigo estar firmes bien Pablo va a repetir esto y vamos a hablar de esa fortaleza y de esa fuerza de lo que es estar firmes en él bueno vivimos en primera cosa vivimos una lucha constante si usted está consciente de las cosas que le rodean y de los pensamientos de lo que dice la gente usted sabe si usted toma conciencia de lo que es y de lo que no es usted sabe que siempre hay una tensión entre la verdad que es la verdad esto será verdad o el engaño o me están engañando es una tensión la verdad y el engaño la mentira algunas veces es la lucha entre lo que es bueno y lo que es malo esto será bueno o esto es malo hay una lucha cada uno de nosotros vivimos en esa tensión entre lo bueno y lo malo entre lo que es benigno y lo que es maligno le abren el cuerpo a alguien le sacan una biopsia y uno espera que lo que salga de la biopsia es que digan es benigno bueno en la vida moral espiritual hay la malignidad y hay la benignidad lo bueno hay una lucha en los aires entre Dios y las huestes satánicas nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes etcétera hay una lucha Cristo el vencedor y las fuerzas del anticristo que nos rodean hay una lucha entre lo que es celestial y lo que es infernal vivimos con el deseo del cielo pero algunas veces sentimos y creemos que estamos en el mismísimo infierno y tenemos esas luchas esas tensiones en las cuales nos encontramos bien vamos a adentrar un poco más en eso como se manifiesta esta situación en nuestra vida bueno suceden tragedias inesperadas ando muy bien y de repente me sorprende una tragedia en la familia o algún conocido o en la propia vida de uno y uno se encuentra entre ¿qué pasó aquí? ¿dónde está Dios? y me hago la pregunta y tengo que caminar con esa realidad y algunas veces hasta levanto el puño Señor ¿qué pasó? hasta que llego y digo Señor está bien me postro delante de ti lo que tú quieres eres Dios y sé que te levantarás entre las cenizas y que te proclamaré hay algunos ataques tremendos en contra de nuestra persona a usted le han atacado y le han vituperado y le han difamado ¿sí o no? hay ataques y uno dice ¿y de dónde viene todo eso? porque yo me merezco que estén hablando acerca de mí de esa manera hay temores en las cuales uno viene no, yo me voy de aquí ya va un momento ¿qué es eso? temores hay angustias salgo de aquí no sé lo que va a pasar hay temores hay angustias algunas veces es tanto son tanto los golpes morales y espirituales que le dan a uno que uno por fin yo no quiero ni volver a esa iglesia indiferente fe yo no sé si creo me vuelvo indiferente y después de un momento o unos días o unas semanas wow ¿qué pasó? me vuelvo al barranco para abajo ya va a bajarlo no puede ser pero son luchas con la indiferencia que uno siente que uno se siente frío ¿dónde está Dios en mi vida? parece que se fue de mi vida no sé dónde está y es una lucha porque mismo Satanás quiere que estés allí frío indiferente lleno de miedo lleno de temores lleno de dudas sintiendo que las pruebas que han venido las pruebas de mi fe no las puedo tolerar ni manejar otra vez son depresiones increíbles me siento deprimido me siento ¿qué voy a hacer yo con mi vida? me quitaron todo no tengo nada ¿puedo levantarme de nuevo? no sé ¿qué hago? o hay tentaciones hay tentaciones y la gente cae y otros no se mantienen ¿qué? y otros caen ¿y tienen que qué? levantarse y otra vez colocarse sobre la piedra firme Pablo dice ¿qué? manteniéndose ¿qué? firme con las acechanzas del ¿qué? del diábolo a mí me encanta decirlo diábolo porque suena bien unos ejemplos bíblicos nada más Job que lo tenía todo se le quita todo y vienen y le dicen los amigos mira tú estás en pecado tú hiciste esto tú hiciste lo otro tú hiciste esto tienes que tienes que o dice ¿qué pasó? y después de años se levanta y dice a mí no me importa lo que digan yo sé que mi Redentor vive se mantuvo firme se mantuvo firme pero otro Jacob era un él era un medio diablo porque él usurpaba de los demás engañaba a los demás le quitó la primogenitura a su hermano y se va va y pasa tantos años hasta que vuelve con su cosa y llega a Betel y tiene una pelea con Dios él el usurpador el engañador el mentiroso pero ya hastiado de todo lo que estaba pasando en su vida pelea con el ángel y el ángel casi se retira y él dice no te voy a dejar hasta que tú me bendigas y ganó la pelea salió de abajo ganó la pelea y el ángel le cambió o el que se le manifestó a él se le dijo hoy tu nombre cambia de diábolo en Israel eres un hijo de Dios a eso es lo que ocurre cuando vinimos a los pies del Señor y a partir de allí que se le cambió el nombre que él ganó la batalla consigo mismo y el Señor lo guió a partir de ahí mantuvo su vida en columne hasta morir se mantuvo que pero que le pasó a David rey todo pero ve a la larga Betseva bañándose desnuda en el lugar donde ella se bañaba y él la codició y él la tuvo como mujer cayó quedó en estado y mandó a aniquilar al esposo de ella cayó hay gente que cae en tentación usted ha caído en tentación en alguna parte en algún momento ha caído si cuántos no han caído y la única forma de restaurarse es que señor caí pero me arrepiento confieso que he caído pero ahora levántame tú levántame señor y colócame sobre la roca me he visto de silicio me cubro con cenizas y me arrepiento de mi pecado se levantó pero José llegó a la casa de Potifar y fue tentado por la mujer de Potifar y corrió y ella lo acusó para quedar bien ella y quedó él en la cárcel pero Dios lo levantó ah cuando él si se mantuvo que ¿cuál es la palabra mágica? firmes estar firmes Jesús que hizo en el jardín de Getsemaní señor pasa de mí esta copa si fuese posible pero si no está bien no cayó podría haber caído pero hizo la obra completa para que usted y yo pudiésemos ser salvos y perdonados de nuestro pecado y pudiésemos ser hechos hijos de Dios y morados del Espíritu Santo fue fiel y firme hasta la muerte y venció la muerte para que usted y yo pudiésemos ser redimidos y para que se pudiese formar el gran cuerpo de Cristo dedicado a glorificar al Señor a honrar al Señor a bendecir al Señor como el novio la novia de Cristo el novio Pedro que hizo el apóstol Pedro que hizo que hizo Pedro negó a Jesús cayó por miedo por terror de lo que podrían hacerle pero a la larga Jesús en su amor lo llamó y le dijo que Pedro me amas me amas me amas tú sabes que yo te amo tanto que estoy dispuesto a dar mi vida por ti pero le quedaba un poquito del Pedro y que le va a pasar a Juan siempre estamos allí en ese problema pero lo levantó lo repuso y vino a ser el primer pastor de la iglesia de Jerusalén esa es la capacidad de Dios de tomarnos y restablecernos y mantenernos firmes en Cristo un poco más cerca en 1523 Martín Lutero monje buscando la paz espiritual flagelándose disciplinas ayuno de todas las cosas para encontrar tener una relación con Dios y se encuentra con las escrituras más el justo por la fe vivirá cuando él entendió esto su mente se abrió y pudo entender la salvación en Cristo Jesús puso sobre la puerta de la catedral de Wittenberg 95 que se llaman Tesis y eso causó un furor en la iglesia católica romana lo llamaron a capítulo a los tribunales y dicen si no te echas para atrás sufres la muerte pasó un día pasó un día y vino otra vez al tribunal donde estaba el emperador y el papa del momento ¿cuál es tu decisión? me mantengo firme y no cambio y tuvo que ir salir corriendo pero a partir de allí hubo la reforma de la iglesia y por eso es que usted está aquí y por eso tiene usted una relación personal con el Señor y le ha conocido a Él personalmente en Cristo Jesús porque es por la fe que uno es salvo salvo por medio de la fe por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe esto no es de vosotros es que es un don de Dios no por alguna obra que puedas hacer sino que no por obras para que nadie se pueda que gloriar ah la salvación bien la fe estar firmes pero hay otra cara de el estar firmes uno es para defender lo que es ya mío que es mío que es nuestro somos salvos en Cristo hemos sido redimidos por Cristo somos hechos hijos de Dios por medio de Cristo somos justificados por medio de la fe en Cristo soy templo del Espíritu Santo por medio de la obra de Cristo tengo una esperanza eterna por medio de que de la obra de Cristo cuando me mantengo firme no cedo no cedo porque vivo en la verdad vivo en la justicia de Dios vivo en la paz que Él me da vivo en su palabra vivo por medio de la fe y en la salvación que Él me ha dado soy de Él me mantengo firme y defiendo lo que ya es mío más que vencedores en qué en Cristo Jesús Señor y Salvador nuestro he llegado hasta aquí y me mantengo aquí defiendo lo que Dios ha hecho en mi vida y en la iglesia y en la humanidad dicen no estoy seguro que puedo entender eso todavía bueno está bien vamos a pensar en algo usted va al odontólogo y el odontólogo le y le abre ese hueco en su muela y después empieza a buscar los materiales y lo y le pone un hierrito alrededor y después los limpia y lo arregla y quizás para evitar un poquito de dolor un poquito de anestesia que se lo indujo con una buena jeringa pero usted sale de allí y qué es lo que usted sabe qué es lo que sabe que le arreglaron la muela sí o no claro pero el odontólogo le dice no muerdas ahí si quieres mantener lo que tienes por una semana dos semanas muerde del otro lado no uses esto no uses el otro porque tiene que endurecerse lo que ha sido colocado y en la muela para que no se eche a perder bueno es lo mismo tienes la salvación cuida tu salvación cuida tu salvación con temor y temblor dice la palabra del señor no juegues con tu salvación no niegues a cristo él te ha salvado es terreno ocupado tuyo pones fundamentos para edificar algo tienes que meterle cemento pero no lo puedes pisar hasta que haya que endurecido y por eso cada cristiano debe buscar ser discipulado debe ser formado debe ser corregido debe ser enseñado hasta que se forme a cristo en su vida para que pueda mantenerse firme ok está pues firme si ves que estoy viendo aquí porque sé por donde voy pero quiero estar seguro de muy bien entonces puedo defender lo que cristo ha hecho en mi vida pero también voy a la ofensiva quiero avanzar en lo que Dios me quiere dar quiero crecer en lo que Dios me quiere dar quiero que otros también lleguen a lo que ya es mío quiero luchar contra los principados las potestades las tinieblas y arrancarle al mismo diablo lo que le ha pertenecido a él para que también puedan salir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios hay una ofensiva hay un entrar en el mundo que no es de Dios para que otros puedan salir de allá de la oscuridad y puedan entrar en el mundo de la luz y de la libertad de los hijos de Dios entonces estar firmes tiene también dos caras solamente una lucha es defender y mantener lo que soy y lo que tengo en Cristo pero también avanzar como evangelizador como predicador como hacedor de justicia como constructor de la paz para llevar a otros a la verdad en Cristo a ser salvos a ser hechos hijos de Dios que puedan entrar en el cuerpo de Cristo que puedan vivir con esperanza en vez de desesperanza esa es una lucha porque los que entran en el reino de Dios lo toman con violencia espiritual le arranco y por eso algunos vienen a mí y dicen pastor ore por mí que los demonios me tienen bueno y metemos a luchar espiritualmente y cuando salen de ahí salen y al despertar al domingo que viene al día que viene entonces al despertar dice oye pastor siento que me golpearon toda la noche claro estaban golpeándote por dentro y estaban no querían salir pero salieron y eres libre y estás en Cristo Jesús Señor y Salvador nuestro aleluya así que la tercera cosa la cuarta cosa dijimos que estar firme implica que hay una lucha dos implica defender el territorio que es mío lo que tengo tres si quitarle y entrar en el mundo ajeno para establecer la presencia de Dios en el mundo que antes estaba en tiniebla por eso hay gente que sale a evangelizar en todas partes de Caracas y en toda la nación y fuera de la nación porque y hay gente que se dedica a hacer justicia y otra gente que se dedica a hacer la paz hay otra gente que exige que se haga la verdad en una sociedad y vamos de allí en adelante la tercera fase y con esto termino estar firme implica que ya Cristo te dio la victoria y a Cristo te dio la victoria y no hay nada que te puede separar del amor de Dios porque porque el hizo la obra y ahora debes dedicarte a hacer la obra de Dios pero nadie te puede separar del amor de Dios Romanos 8 Romanos 8 y terminamos con Apocalipsis del capítulo 22 Romanos 8 versículo 37 léalo conmigo antes antes en todas estas cosas somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó dígalo conmigo a pesar de todas mis luchas a pesar de toda la tensión a pesar de esta pelea espiritual alguno dice antes sin Cristo yo no tenía ningún problema estaba tranquilo y ahora me he metido en cristiano y en Cristo mi amor de mí ahora tengo una lucha constante claro porque ahora peleas por la verdad ahora peleas por lo que es correcto ahora estás consciente de lo que no es y de lo que es ahora tomas partido en lo que es justo y lo que es y entiendes lo que es la injusticia ahora sabes lo que es la maldad ahora sabes cómo debe ser tu familia y tu hogar ahora sabes cómo debe de ser tu vida y por eso uno entra en Cristo y uno está en otro reino en otro mundo en otra manera de vivir antes no lo sentía porque no tenía ningún problema con la vida que llevaba la vivía a tu manera y pero decidiste seguir a Cristo te fregaste tienes que luchar tienes que luchar pero 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 véanlo otra vez esta es tu afirmación antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó siga por favor por lo cual estoy seguro de que ni la vida muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor y Salvador nuestro wow es una lucha pero ya está ganada es una tensión pero ya está ganada vale la pena mantenerse firmes muy bien están aprendiendo último versículo Apocalipsis 22 muy bien lo leen conmigo esto es lo que dice el Señor le dice a Juan cerrando con el último capítulo de Apocalipsis leenlo conmigo yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para tener derecho para entrar por las puertas en la ciudad santa aleluya estás allí estás allí fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y por ende que están firmes yo no debo decir palabra mágica ni suerte palabra de Dios están que firmes llega un momento en que uno no sabe si puede pero la palabra es que es algo así como cuando un hijo le dice pero mamá eso no es justo eso no está en la Biblia eso es porque porque yo no puedo porque yo no puedo salir a las 3 de la mañana con mis amigos porque yo no puedo porque yo no puedo porque yo no puedo y mamá dice que no pero mamá dame una razón no y la mamá por dentro dice wow yo no sé si puedo ser así no puedo ser fuerte pero oye la voz del Espíritu que le dice que dile no hay que ser que fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la iglesia evangélica pentecostal las acasias si deseas adquirir este material puedes llamar al teléfono 213 70 31 adquirir este material de la iglesia evangélica de la iglesia evangélica de la iglesia evangélica un saludo 4 8 22